Canceladas las cumbres de la APEC y la COP25 en Chile, tras días de protestas que piden la renuncia del presidente Sebastián Piñera. El anuncio lo hizo el mandatario, quien alegó que en el país se debe reestablecer el orden e impulsar a una agenda social. Las protestas siguen en las calles. Tenemos reportes hasta Anteano. Un informe publicado por TV Globo en Brasil desató la furia del presidente Jair Bolsonaro. En el reporte aparecía el nombre del mandatario ligado a la investigación por el asesinato de la concejala Amarín Franco. La Fiscalía de Río de Janeiro desestimó el testimonio de quien vinculó al presidente con el hecho. La Cámara de Representantes de Estados Unidos abrirá mañana un nuevo capítulo en el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump con la votación de una resolución que sirve para definir la hoja de ruta en el procedimiento de destitución y contra la que se han posicionado. Los republicanos. Tenemos información desde Washington. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Esguirra Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Chile, las protestas y problemas de orden público llevaron a la cancelación del Fólo de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y la COP25 sobre el clima que se realizarían en ese país. Según el presidente Sebastián Piñera, su gobierno tomó la decisión para centrar los esfuerzos del gobierno en reastecer plenamente el orden público y el país. También impulsar la agenda social para tratar de aliviar la tensión en las calles. Chile vive desde hace casi dos semanas un estallido social con masivas manifestaciones y algunas protestas violentas que hasta ahora han dejado a una veintena de fallecidos, cientos heridos y detenidos. Nuestro gobierno y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre y tampoco la cumbre de la COP que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. Al respecto, más temprano, conversamos con nuestro corresponsal en Santiago, Juan Pablo Monsalve, y esto fue lo que nos dijo sobre cuáles han sido las reacciones tanto ciudadanas como políticas sobre la cancelación por parte del gobierno de las cumbres de la COP 25 y la APEC. Pues son varias las reacciones que se han conocido en las últimas horas acá en territorio chileno con respecto a la cancelación de estas dos cumbres. Desde la oposición aseguran que efectivamente no estaban las condiciones dadas para realizar estas dos importantes reuniones acá en territorio chileno. Por su parte, la ciudadanía lamenta profundamente la decisión. Insisten que de una u otra forma esto traería muchísimos beneficios económicos para el país. Sin embargo, hay otro sector de los manifestantes en que señalan que efectivamente fue mejor esta decisión del presidente Sebastián Piñera porque de una u otra manera la agenda social es la que debe precisamente marcar lo que va ocurriendo en el territorio chileno en los próximos días. Así entonces las opiniones están divididas en cuanto a la decisión del presidente Sebastián Piñera. Cambiamos de información. Una auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre los resultados de las cuestionadas elecciones presidenciales en Bolivia comenzará mañana y será vinculante para todas las partes. El opositor y excandidato presidencial Carlos Mesa se pronunció sobre esta decisión y dijo que no aceptará ningún resultado de la auditoría ya que según él todo está arreglado entre el gobierno y la OEA. Los resultados de las elecciones del 20 de octubre dieron a victoria al presidente Evo Morales sobre Mesa, quien afirma que los comicios se desarrollaron de forma fraudulenta. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia entregó más detalles sobre la auditoría de la Organización de Estados Americanos. El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. Siete, la auditoría electoral iniciará el día 31 de octubre de 2019. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral. Vamos al sur del continente. El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue acusado de autorizar el ingreso a su condominio de uno de los sospechosos del asesinato de la concejala Marín Franco horas antes del crimen. La información fue revelada en un reportaje de la cadena Globo citando al portero del lugar. Sin embargo, la Fiscalía de Río de Janeiro dijo que se trata de un falso testimonio. El mandatario estalló en ira y amenazó con cancelar la licencia de red de TV más grande del país. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Un reportaje de la cadena de televisión Globo sobre el asesinato de Marín Franco reveló que uno de los sospechosos llegó hasta el condominio particular del presidente Jair Bolsonaro horas antes de cometer el crimen. De acuerdo con el testimonio del portero, fue el mismo mandatario el que autorizó la entrada del sujeto, quien en realidad se dirigió a la casa de Ronnie Leza, el acusado de propinar los disparos a la concejala en 2018. Sin vergüenzas, TV Globo, sin vergüenzas, canallas, no funcionará. No le debo nada a nadie, no tengo ningún motivo para matar a nadie en Río de Janeiro. Sin embargo, hay contradicciones al respecto, ya que Bolsonaro, por entonces diputado, se encontraba en Brasilia ese 14 de marzo, según consta en los registros del Congreso, que también citó Globo. La Fiscalía de Río declaró que tal testimonio es falso, luego de revisar las grabaciones del intercomunicador del conjunto de viviendas. Horas antes, el presidente amenazó con cancelar la licencia de la red de televisión más grande de Brasil, la cual se defendió y reconoció que había contradicciones en la versión del portero. Globo lamenta que el presidente revele que no conoce la misión del periodismo de calidad y utilice términos injustos para insultar a quienes no hacen nada más que informar con precisión al público brasileño. El ministro de Justicia, Sergio Moro, sugirió que se trata de un posible intento de involucrar indebidamente el nombre de Bolsonaro, por lo que habría delito de obstrucción de la justicia, falso testimonio o calumnias, y solicitó a la Fiscalía General la apertura de una investigación. Mariel Franco se destacaba por la defensa de las minorías sexuales y por denunciar la violencia policial en las favelas. Un día después de la masacre de cinco indígenas al sur de Colombia, sus líderes se pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiguen lo que considera un genocidio. El presidente Iván Duque, por su parte, anunció un gran operativo militar en los próximos días. Otro líder indígena asesinado en Colombia, pero esta vez la brutalidad del crimen que secó la vida también de otros cuatro indígenas, acudió a la opinión pública. Los ojos están puestos en el presidente Iván Duque. Esta masacre que sucedió hoy, como las otras, fueron premeditadas. Primero porque nosotros hicimos una minga social desde el suroccidente colombiano y a nivel del país, justamente para evitar este tipo de situaciones. Y por eso le pedimos al presidente que hiciera presencia en el Cauca, que estuvo en Caldono y no fue capaz de dialogar con nosotros los pueblos indígenas. Son más de 500 los líderes asesinados en casi tres años. El mandatario culpó a grupos ilegales vinculados con el narcotráfico y anunció un enorme despliegue militar en el área. La fuerza de despliegue número cuatro, fuerza de despliegue rápido número cuatro, FUDRA cuatro, que va a traer 2.500 efectivos más de la fuerza pública para cumplir los tres propósitos. Control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelar esas organizaciones. El ejército de Colombia está siendo acusado del regreso de las ejecuciones extrajudiciales y los indígenas, además de autonomía, piden el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Pasamos ahora a Estados Unidos porque la Cámara de Representantes de mayoría demócrata abre mañana un nuevo capítulo en el juicio político que quieren imponerle al presidente Donald Trump. Para conocer más sobre este tema, saludamos a nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda. Diana, muy buena noche. ¿Qué nuevas revelaciones se han conocido dentro de la investigación del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump? Hola, buenas noches. Pues básicamente esta semana hemos visto una gran cantidad de testigos ir ante la Cámara de Representantes para rendir testimonio frente a esta investigación de cara al juicio político en contra del presidente. Hoy fueron dos funcionarios del Departamento de Estado, expertos en Ucrania, quienes revelaron que el abogado personal, Giuliani, del presidente Donald Trump le habría sugerido que despidiera a la embajadora de los Estados Unidos en Ucrania por considerar que no estaba ayudando con esta estrategia, tal como lo hizo el presidente. También que estaban en juego 400 mil dólares, al igual que un presupuesto aún más amplio en materia de seguridad y ayuda diplomática, que rondaría cerca de 300 millones de dólares en total. Y esto era lo que estaba en el juego y se buscaba retirar a estos países que no colaboraran con la investigación de Joe Biden, el, digamos, ahora candidato que está compitiendo también por la presidencia de los Estados Unidos y llega a ser elegido finalmente en el Partido Demócrata. Ahora Diana, ¿qué podemos esperar para mañana y qué significa la votación en la Cámara de Representantes para el posible juicio político contra el presidente Trump? Bueno, mañana esta votación en la Cámara de Representantes significaría oficialmente el primer paso ya como tal del juicio político en contra del presidente Donald Trump. La primera votación que vimos en la Cámara y que encabezó la presidenta Nancy Pelosi era para anunciar que se buscaba una investigación para recolectar evidencia suficiente y testimonios, como hemos visto a los testigos, para la posibilidad de un juicio político. Después de esta investigación y de los testigos, la Cámara ha considerado que llega el momento de la votación oficial, que sería mañana y de esta mañana, de esta manera, quedaría abierto el juicio político. Pero también la próxima semana habrán dos testigos claves, el ex asesor de seguridad, John Bolton, quien testificará el 7 de noviembre, y también abogados del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos el 4 de noviembre. Diana, gracias por la información. Una muy buena noche para usted. Nosotros continuamos. El reconocimiento del genocidio armenio por parte de Estados Unidos no gustó nada a Recep Tayyip Perdoğan. El presidente turco ha cuestionado la vigencia de la alianza con Estados Unidos y ha puesto en duda su visita a Washington el próximo mes. Además, exigió al país norteamericano que extraditara al clérigo Fethullah Gulen, acusado de ser el instigador del golpe de Estado 2016. Si esto no se efectúa, Erdogan advirtió que ya no habrá más extradiciones terroristas a Estados Unidos. Informa Álvaro Cordero. El genocidio armenio abre una crisis entre Turquía y Estados Unidos. Recep Tayyip Erdogan ha cuestionado su alianza con el país norteamericano, uno de sus principales aliados, después de que éste reconociera como genocidio lo ocurrido entre 1915 y 1923, cuando el Imperio Otomano asesinó a más de un millón de personas. Pero Turquía aún no reconoce este hecho y para Erdogan supone una ofensa. Consideramos esta acusación como el mayor insulto para nuestro pueblo. El Parlamento turco dará una respuesta legítima inmediata a este paso que va contra las realidades históricas y que se ha tomado por preocupaciones internas. Erdogan también aseguró que si Estados Unidos no extraditaba al crédito Fethullah Yulen, Turquía no entregaría a Estados Unidos a más terroristas. Yulen es acusado por Erdogan de ser uno de los promotores del intento de golpe de Estado ocurrido en 2016. Se han impuesto sanciones a mí, mi familia y mis ministros con base en afirmaciones absurdas. Rechazamos esta resolución que se basa en afirmaciones de Fethullah Yulen, que anda libre por Estados Unidos. ¿Tan bajo han caído para estar a merced de Yulen? O nos lo entregan o no extraditaremos a nadie hacia Estados Unidos. La Cámara de Representantes estadounidenses votó casi en pleno en favor de esta resolución, uniendo a demócratas y republicanos. La Cámara acaba de votar para reconocer el genocidio armenio, un voto por el que luché durante 19 años para ser posible y que decenas de ciudadanos armenios estadounidenses han esperado décadas para ver. No seremos parte en la negación del genocidio, no vamos a estar en silencio, nunca lo olvidaremos. Esto sucede en un momento donde se teme que Turquía pueda hacer lo mismo con los kurdos. El hecho congela más las relaciones de los miembros de la OTAN y dificultan la visita de Erdogan a Washington el mes que viene. En Estados Unidos continúan los voraces incendios en California y se pronostica que los vientos prolongados, extraordinariamente secos, soplarán a través del sur del estado, lo que provocó la declaración de alerta máxima extrema del Servicio Meteorológico Estadounidense. Las autoridades informaron que los subcondados de Los Ángeles y Ventura son los más afectados por las llamas que han provocado la evacuación de al menos 26.000 residentes y han destruido cientos de hectáreas. Además, las condiciones climáticas preocupan a los servicios de emergencia. El Parlamento Británico le dice adiós a su figura más carismática de los últimos tiempos, su presidente John Bercoe, quien recibió elogios desde todas las bancadas a su arrolladora personalidad y servicio público. Con su voz quebrada y visiblemente emocionado, Bercoe envió tributo a su equipo de trabajo, su esposa Sally y sus tres hijos, quienes se encontraban en la galería dedicada al público y de los que dijo que han demostrado su apoyo y fortaleza en las buenas y las malas a lo largo de la última década. Bercoe, de 56 años, destacó que su objetivo es pasar más tiempo con su familia, a la que prometió que esta sería su última legislatura. De esa manera despedimos este informativo en France 24. Continúen con nosotros y una muy buena noche.